Bienvenidos a un video más de Comalapa GT Pues estamos hoy presentándoles las posadas de Catedral San Juan Bautista Saludos a todos los amigos que nos ven a través del Globo Terracio A través de nuestro canal de Youtube Y así son las posadas de nuestra bella Guatemala De nuestra bella San Juan Comalapa ¿De dónde nos visualizan y somos Comalapa GT? ¡Gracias! 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 Buenos días. Buenos días.